¡Ho ho! ¿Youtube cómo están? Mi nombre es José Gregorio Fernández Hoy quiero agradecerles a todas esas personas que asistieron a un tributo al reggae latinoamericano Sin ustedes esto no fuera sido posible A todo ese equipo que nos ayudó a organizar todo A Café con Risas por facilitarnos el sonido A todos esos artistas que asistieron al evento y se presentaron A La Bailarinas por bailar, obviamente A Tripulación Rastas por la idea No me quiero olvidar de nadie Ah sí, cómo olvidar a mi papá Que si no fuera sido por él no fuéramos podido tener el sonido ni los instrumentos de la banda A La Biblioteca Virtual por darnos el espacio En serio, no me quiero olvidar de nadie Ya dando estos agradecimientos, ahora viene la mejor parte para mí Que es editar el video Si no lo pudieron ver en vivo Lo podrán ver muy pronto por mi otro canal Natural Conexión Entertainment Así que espérenlo con las mejores energías Porque se viene buenísimo Y ya diciendo todo esto, quiero adelantar algo Es que se vienen varios proyectos muy positivos para este canal Para el canal de Natural Conexión Así que tienen que estar muy atentos No olviden darle me gusta a este video Suscribirse al canal No olviden vivir un día cada día Y hasta el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!